Nos encontramos en un lugar muy especial y muy querido por este canal. Ok. Estas son todas las salsas. Bah. Están bravas, güey. Somos hombres, no payasos. Cómo se agarras una salsa, mi gente, y le echas más chile todavía. Y amuchomos. Probesito. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Mi gente. Nos encontramos en un lugar muy especial y muy querido por este canal. El famosísimo Pollito Chilo. En su nueva ubicación. En su Cursal Kiola. Y quedó pendiente. ¿Se acuerdan de aquel video? Sí, güey. O sea, tienen de 14 salsas. Entonces, depende de tu gusto, ¿no? Simón. ¿Se acuerdan? Tenemos 16 tipos de salsa, güey. Tú quieres que estemos viniendo cada semana, ¿verdad, güey? Así es, güey. Tenemos cosas de cacahuate, k-pop, que es oriental, güey. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer realidad. Vamos a probar todas las salsas del Pollito Chilo. Así que, acompáñenme porque yo ya tengo hambre. Y vamos a ver. Porque, créanme, hay mucha la variedad de salsas. Así que, vamos a probar cada una de ellas. Y, pues, a ver cuál nos parece mejor. Vámonos para que conozcan la nueva chucurizal. Que, por cierto, está muy bonito, ¿eh? Vénganse. Salsas del Pollito Chilo. Parte baja Menos picante hacia abajo A medida que va siguiendo Ah va, cierro Mi gente Pues aquí tenemos ya La carta No manchen Miren, son un chingo Son un chingo Y van de mayor a menor De menor a mayor De más picante a menos picante De menos picante a más picante Pues vamos a ver qué tal Digo, hay algunas que si la neta Les tengo miedo Dicen mucho picante Ya con eso a mí Xucata hot Naranjera La cachorra hot Vitamina P Búfalo La mochomo Que es creo que la favorita Batarete Fai de judo Fai de judo Pensé que decía fundido We Cachora Xucata K-pop Barbecue Y ajo parmesano Algunas tienen Acá nombres honorenses Entonces Vamos a ver Qué tal Cada una de las salsas Y esperar Pues a ver Qué resultado Vamos a esperar Que nos los traigan Venga Estas son todas las salsas Va Vienen en este orden Ajo parmesano Barbecue Chupete K-pop Ajo parmesano Chupete K-pop Así O sea Así No Ajá Esta es la menos picante Esta es la más picante Ok Va Están bravas We Eh O sea Estas A partir de aquí Ok No está tan ¿Qué? Solo para que puedas Saldembrar Esta es la otra Adicional Ajá Ok Va La salsa que más se pide Salsa anducho Sí, sí, sí La salsa estrella del lugar Mi gente Aquí están las salsitas Va de menos picante A más picante Así que Vamos a ver Qué show Mi gente ¿Cómo la ves Richie? Se ve Tenebroso Más rico Cierto Ya estás Se cumplió mi deseo Ay, carajo Qué caliente a la verga Bueno, mi gente Aquí nos trajeron ya Papitas Para probarlas Así que Vamos Mira Vamos a revolver Esto Porque Pues El ajo Es crema Y el parmesano Pues es polvo Así que Vamos a ver Un zungui Un Ok Ajo parmesano Clásico Y ahorita ¿Dónde cayó? Allá vamos a dejar Allá vamos a dejar La verdad Está muy cremoso Muy rico Si no te quieres enchilar Si no te quieres enchilar Y no quieres algo dulce Esta es Barbecue Vamos a ver Vamos a ver Barbecue 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 Oh Fíjense A pesar de ser barbecue No está tan dulce 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 De aquí De aquí De aquí sigue la Y aquí sigue la Xúcata Amigos Que es esta Esta es Una combinación Sabor tamarindo Ok Tiene Tiene Un poquito de sabor A tamarindo Ok Está buena De aquí se me hace más dulce Esta que esta Pero a pesar de eso Está Está bastante buena Está rico Nunca Nunca hubiera probado Una de tamarindo Como les digo No me gusta Que la comida sea dulce Pero Está muy muy buena Y aquí sigue la K-pop Que es mezcla oriental Con ligero sabor A naranja Ok Esta Es como Un polvo a la naranja Prácticamente Es que vamos a ver Está rico Oye Al que no le gusta Lo dulce Me estoy comiendo Con simulada De vida Esto No sabe tanto La naranja Y eso me hace Que me guste más A mí En lo personal De aquí Sigue la Batarete Batarete Ok Es Una mezcla Entre búfalo Y barbecue Esto es ya Búfalo Amigos Ok Esta es la La clásica Búfalo Y esto es barbecue Entonces sería La mezcla De estas dos Vamos a ver Que show Sería como La llamada K-Kinowo Al final Como que te llega A medio picar Como que ya empieza A partir de aquí Ya empezamos a sentir Un picorcito Al final Está bastante bueno Esta es la cachora Esta es la cachora Esta tiene sabor piña Seguimos con los Sabores dulces Mira esta es un poquito Más espesa Empiezo a Como a A sentir Y el Aquí yo siento Pero esta muy rico No sabe No sabe tan dulce Como yo llegué a esperar Esta muy muy rico Pica rico ¿Te gusta el chile? Me encanta Me encanta Me encanta Si Este es la faldillo amigos Casi no pica Se siente más el barbecue Que otra cosa Está muy buena Está rica Seguimos con la La ya clásica Mosomos De pollito chilo Una salsa Cremosa Muy rica Es Búfalo Búfalo Ajo parmesano Y pues los secretos De la casa Las especies De la casa Así que Para mí Esta es Mi favorita Amigos No sé No sé Cómo describirla Porque está Está picocita Pero rico O sea No llega a ser Enciloso Enfadoso Desde que Ya no puedo comer Está muy muy rico Y luego Lo cremoso Bañar en el bongle Es Es otra cosa amigos Esto es ya Búfalo La clásica Búfalo De Cualquier De cualquier Bongle Pero pues Obviamente Al estilo Pollito chilo Así que Vamos a probar A ver Si ya Está picante Aquí En la línea De picor Ya está En el naranja Entonces Debe estar Pero que rica Pero que rica Que tal Yo no soy fan Del habanero Soy muy sensible Al habanero Miren Si se fijan Es como una tipo miel Más espesa Que cualquier otra Está melosa Agüeta melosa Oye Debo decir Que las papas De aquí Están crujientes Y suavecitas La neta La papita Algo bien Por ahí Nos han dicho Que tenemos De las mejores papas O de la neta Bueno Hasta el momento No me ha picado Sabe a mango Me la imaginé Peor Ay güey Tiene efectos retardados Mi gente Pico Pico al final Pico al final Esta es La vitamina P Me imagino Que pedos Porque Tiene que Cacahuate Con picante Amigos Entonces Pues vamos a ver Sería una especie Como de Como de Peanut butter Con Con picante Así que Vamos a probarla A ver que tal No mames Esta bien buena Güey Mmm Ay güey También tiene efectos retardados Amigos Oye pero esta bien rica Esta muy muy buena Esta Yo soy fan Del cacahuate Y más si tiene picor Este es rico Nos faltan Nos faltan cuatro Nos faltan cuatro Mi gente Las cuatro Más Acá Las que están Bravas La mete candil Es esta mi gente Esta es la Mete candil Es una combinación De chiles Que dicen que pica Porque pica Me la como toda Se mamó Ya me imagino Que chiles Se ha de tener Mira de esta hay menos Como que me dijeron No de esta si te vas a infundir Es como una buffalo Recargada Amigos Ay cabrón Debo confesarles Que yo no No como casi picante Amigos Ya se me empieza A salir el moco Ay si Mi gente Esta esta muy buena Para los que les gusta La búfalo Pero se les hace poco Esta esta muy buena Porque se parece mucho A la búfalo Pero esta más al cabrón Eso aquí siento Y hay picor En la garganta Esta muy muy buena La verdad Muy muy picante Se llama La metecandil Esta mi gente Seguimos con la cachora Esta cachora Se ve Se ve brava también Que es piña Con mucho picante Supongo que es parecida A la cachora Normal Pero esta es ya Cachora hot Entonces Debe estar Más picante Mmm Hoy esta rica Siento Espero que no tenga Efecto tan retardado Sabe Más a piña Esta muy buena Momentos después Si tiene efecto Bien No ha tardado Mi gente Ay wey Sin agua Pues pa que somos Somos hombres No payasos Ay wey Venga vamos con Las dos más picantes Mi gente La chucata hot Que es tamarindo Con mucho picante Igual ya probamos La chucata Ahora vamos a probar La chucata hot Con esta papita Que cayó aquí Vamos a ver Que tal Me están ofreciendo agua No Somos hombres No payasos No 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 Así Así No mira Está bien O sea Me quedé esperando Me quedé esperando Que Que picara Espero que no No sé si es el conjunto De todas Pero ya la garganta Así Empieza a picar Nos falta la última Lenguetazo La última mi gente Es la naranjera Obviamente Naranjeros Del musillo Por eso me la traje Yo sé que aquí Son fans De los naranjeros Así que Ay 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 Pues vamos a ver Que tal Esta mi gente La naranjera Pues no dice No dice descripción Entonces me da más miedo La naranjera Es una salsa Que tenemos Es nuestra salsa Más picosa Obviamente Le pusimos naranjera Por los naranjeros Pues algo bien Tiene chiltepín Chile de árbol Y naranjita Y es dulcecita Entonces esa la puedes pedir aparte Ok Y ya le vas echando ya tu medida Depende de que tanto aguantes El picante No soy para cualquiera Y si me pruebas Te acuerdas De mi mañana 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 Tengo cita con el doctor Que bueno Lo voy a necesitar Así que Así que Vamos a bañarla bien Debo decir que Todas las salsas Hasta el momento Se me hacen Muy originales Mi gente Y las que Por ejemplo La búfalo La barbecue Que son clásicas Tienen Tienen Hace Ese toque Diferente Que las hace Únicas ¿Me entienden? A pesar de ser clásicas Tienen un sabor Único No mames Es como si Es como si Es como si Agajaras una salsa Mi gente Y le echaras Más chile todavía Creo que Si mi palabra No me falla Está hecha A base De salsa sonora Pero con Más vigor Pero Saben que A pesar de estar Enchilosa Creo que si Me comería Unos Mierda Ve Acércate Aquí Se le alcanzan A ver Las semillitas Creo que Tiene Chiltepin Ay caramba Está muy buena A pesar de De estar Tan sencillosa Me invita A seguir Probándola Sinceramente Amigos Como ya les dije Cada una De las salsas Tiene su Su toque En lo personal Me quedo Obviamente Con Como somos Me quedo Con la de Cacahuate Que es la Vitamina P La naranjera Sin duda Y son las que yo Recomendaría Para que prueben Aquí En general Todas Pero son las Con las que Yo me quedo Porque Pues no sé Creo que El sabor Son muy Mi estilo Pero si Está cabrón Amigos Está muy Muy cabrón Venga Vamos a seguir Aquí En pollito Chile Ahorita Me voy a Me voy a limpiar La boca Mi gente Porque Está enchiloso Este pedo Venga ¿Algo de tomar? Dame una coca Simón Vete por las cocas ¿Tú quieres una? Regular Tasa dieta Va Simón Vete por las cocas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, si vienen a Hermosillo y no visitan Pollito Chilo, desde ahora lo decreto, hagan de cuenta que no vinieron a Hermosillo. Así que, pues comenten, mi gente, qué les pareció. Yo la verdad que, como siempre, bien contento, con ganas de volver, con ganas de probar más del amplio menú. Que, por cierto, no me acuerdo si lo comentamos durante el video, pero la hamburguesa es nueva especialidad. Aquí el Richie se está lamiendo los bigotes, no sé por qué. Es ya nueva especialidad, entonces, pues hay que probarla. La neta, se las recomiendo, machine, 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 gente. Recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLAVLAB en todas y cada una de ellas. No se olviden darle like, compartir, comentar, activar la campanita de notificaciones. Yo los veo, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!